una de cada tres mujeres sufre algún tipo de agresión sexual mientras se traslada en un bus urbano. Este es el resultado de un estudio realizado por el municipio de Quito. En esa ciudad se han dado casos tan graves que han terminado en penas de cárcel de hasta seis años. Lo peor es que lo que pasa en Quito no son casos aislados. En Guayaquil las cifras son similares. ¿Por qué en un tema tan grave se habla en voz baja? ¿Y qué se hace para enfrentar esta problemática? Aquí una visión 360 a lo que padecen las mujeres, esas rutinas hostiles. Como todos los días tomé un bus del circuito Universidades desde la parada de Kitome. Cuando llegamos a la parada Kapolí se subió un joven que se apegó mucho y no me puede separar de él por lo que yo no quiso el bus. Antes de llegar a la parada de recreo sentí algo caliente en mi espalda y cuando me viré vi que el hombre tenía su miembro viril en su mano y que se había masturbado y eyaculado sobre mí. Yo me alteré y grité para que me ayudaran y en la parada de recreo finalmente fue detenido. Aquel fue un testimonio de la joven oficinista que en marzo de 2016 inició una demanda en contra de un hombre que eyaculó sobre ella mientras se trasladaba en un bus del corredor sur oriental de Quito, uno de los cuatro ejes del transporte municipal de la capital. Ese relato que representa uno de los extremos a los que la agresión puede llegar, deja en evidencia lo expuestas que están las mujeres en los sistemas masivos de transportación pública. Pero no se puede generalizar a partir de un ejemplo por muy desagradable que sea, salvo claro que ese ejemplo sea el reflejo de un estudio real, uno como el que levantó la municipalidad de Quito en el 2014 con resultados alarmantes. Y ahí encontramos que el 80% de las mujeres tiene miedo a utilizar el transporte público porque sabe que la van a acosar. Una de cada tres mujeres nos han tocado nuestras partes íntimas y una de las estadísticas que a nosotros más nos asombró, además también había sido mi vivencia, era que el 67% nos quedamos calladas. Nos cambiamos de puesto en el bus, nos da miedo, nos sentimos vulnerables. Este tipo de situaciones están afectando la capacidad de desarrollo, el acceso a los derechos de las mujeres. Hablamos de que más del 89% de nuestras mujeres no se desplaza sola después de las 6 de la tarde por miedo a ser vulneradas. Un transporte donde 8 de cada 10 mujeres no se sienten seguras. Claramente no es un problema menor, más si consideramos que solo en mayo de 2016 los buses metropolitanos de Quito trasladaron a más de 11 millones de pasajeros. Con esa magnitud el problema adquiere otra dimensión. Y la congestión genera el entorno ideal para que los abusivos y los degenerados dejen fluir sus instintos. Hay varios niveles, unos más graves que otros. Empieza con piropos no deseados, que en realidad lo último que tienen es piropos, sino que más bien ya son frases groseras y que son generalmente alusivas a nuestros atributos físicos. También existen miradas morbosas, existe persecución, uno se cambia de puesto, le persiguen, rozamientos, se cargan también contra nuestros cuerpos. Y hay otras cosas más graves como ya, por ejemplo, exposición de miembros, masturbación y obligar a víctimas a tocar el miembro de los hombres. Es un tema del que se habla en voz baja, pero no hay que escarbar demasiado para encontrar testimonios de mujeres que no sienten a los buses como un lugar seguro. Varias veces me ha pasado de que, o sea, hay suficiente espacio para que los caballeros pasen y vienen y se te recuestan. Te recuestan tus partes, pues, o te tocan, te hacen que están revisándose los bolsillos o algo y pasan y te tocan tus partes, pues, que si las nalgas, que es lo que más me ha pasado a mí. La verdad, sí, me ha pasado y ha sido bastante incómodo. Tuve que pedir ayuda a una persona porque la persona que estaba sentada al lado mío quería toparme. Entonces, fue algo horrible. De ahí no cogí una semana a bus. Y no se trata de un problema exclusivo de Quito. En el sistema Metrovía de Guayaquil, la situación es similar. En esta ciudad no hay un estudio puntual que hable de la vulnerabilidad, pero sus responsables se han dado cuenta que en la práctica no es un problema ajeno a la realidad. El tema de abuso sexual es un tema cultural, es un tema lamentablemente que está radicado en nuestra sociedad. Quizás no lo hemos entendido como tal, ¿verdad? Cuando alguien toca indebidamente a una mujer, lo hemos visto como algo casi normal, cuando no lo es. Y está tipificado como un delito en el artículo 170 del COIP. Y los testimonios tampoco son difíciles de encontrar. Te quedan mirando de pies a cabeza y con la mirada te comen. ¿Cómo te hace sentir eso? Acosada. Intimidada por la persona que me esté viendo. ¿Qué es lo que te dice el INEC? El INEC te dice que seis o siete personas de cada diez mujeres en el país han tenido algún tipo de... han sufrido alguna vez algún tipo de violencia, algún tipo de abuso sexual. Esto se traslada justamente a la parte de transportación masiva. Por eso, Fundación Metrovía impulsa una campaña que pretende erradicar estas prácticas abusivas en el transporte público que se llama Que no te toque. En Quito ocurre algo similar. Otro día más en el transporte público. En marzo de 2017, la Municipalidad de Quito lanzó una campaña denominada Bájale al Acoso, que incluye una aplicación móvil para denunciar estos casos. ¿Cómo quisiera bajarte de aquí para que no me digas las cosas que me dices? Este tipo de iniciativas son necesarias para enseñar a la sociedad a no justificar a los agresores, porque en voz baja también hay quienes justifican acciones de este tipo según el Patronato San José, el ente social de la Municipalidad Capitalina. Inclusive era revictimizada porque era cuestionada, por ejemplo, porque usted andaba en la calle hasta ahora o porque usted tenía una falda tan corta. Esos protocolos diseñados por la Municipalidad de Quito indican lo que puede hacer una mujer que es violentada en un bus y cómo deben actuar choferes, policías metropolitanos y otros empleados municipales, quienes reciben capacitación constante. El dato que es agredida, lo primero que tiene que hacer es avisar al señor conductor, para de esa forma él no abra las puertas y puede aplastar el botón de pánico de la unidad e inmediatamente el centro de control de la empresa se conecta y también se conecta con la Policía Nacional. En ese momento ya comienzan a actuar y en la siguiente parada puede esperarle ya la policía. El proceso judicial luego tiene seguimiento de los responsables del proyecto Cuéntame, un sistema donde las mujeres pueden denunciar el acoso que sufren en los buses. En los últimos dos años se han denunciado más de 500 casos de acoso sexual, pero solo se han obtenido 19 sentencias. El problema de la violencia sexual es quizá más evidente en las unidades de transporte público porque es aquí donde se da la mayor congestión de usuarios. Pero el problema es mucho más grave, ya casi naturalizado y poco silencioso. Ocorre en las calles y plazas. Visión 360 hizo un experimento y lo invitamos a ver. Pedimos a Luisa y Valeria, dos atractivas jóvenes, que caminen por las calles de Quito mientras un equipo las seguía con cámaras para comprobar la actitud de los transeúntes. Durante dos horas de caminata, Luisa y Valeria fueron piropeadas. Les silbaron y les dijeron muchas frases con alusiones sexuales. Mucho más de lo que nosotros logramos captar en audio o video. ¿Qué te decían, por ejemplo? Mamacita, qué rica que estás, deliciosa, me silbaban. He vivido este acoso, se puede decir, porque para mí es un acoso, que me estén diciendo cosas obscenas y a veces me da ganas incluso de responder, pero ¿qué se puede hacer? Es algo que es habitual. Los números y los actos obligan a la sociedad a hablar sobre el tema. Por eso, plataformas como Vivas Nos Queremos han tomado parte de ese reto en sus manos, organizando a las mujeres para generar acciones sociales, apoyar a víctimas, exigir cuentas a las autoridades y generar campañas de difusión. No hay edad ni condición social que la sociedad ecuatoriana te libre de la posibilidad de ser violentada por el hecho de ser mujer. La última campaña se llamó No Callamos Más y logró recolectar a través de redes sociales más de 27 mil testimonios de mujeres que fueron agredidas en distintas etapas de sus vidas. Esta plataforma se reúne cada dos semanas y pueden sumarse todos aquellos que quieran participar en acciones en contra de la violencia de la mujer. De ahí han surgido iniciativas independientes como la de Daniela Peralta, una joven que es cinturón negro en karate y decidió dictar talleres gratuitos de defensa personal para mujeres. En la calle, asegura, ha tenido que usar sus conocimientos por lo menos cinco veces para defenderse de los acosadores. Que te pueden coger una chichi, que te pueden coger la nalga. O sea, tú ya sabes defenderte y al rato que pones un alto, desestabilizas completamente a la persona que te está agrediendo y él también ya se frena o ella también ya se frena. Metes el brazo duro con tu cadera acá y aquí alzas y haces palanca con tu mano para coger arriba. Pero una mujer no debería aprender artes marciales para usarlas en un bus urbano o para caminar por las calles con un jean ajustado o un escote. Y la rodilla va acá. Más bien la sociedad es la que debería aprender primero a desnaturalizar los silbidos en las calles, las miradas lascivas y los toques disimulados en los buses. Porque el acoso sexual no es un tema que se soluciona con campañas o denuncias. Es un tema que se soluciona con actitud ciudadana y sobre todo, con respeto. Siga en nuestra señal, esto es Ecoavisa y su visión 360, cuarta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!